0-100 Hey, hey Llega la noche, luz preferida Movimientos que hace, los quiero toda la vida Tú y las ativas, subamos al coche sin rumbo, mira Enojo, traiciones, por dentro ira Al billete atento y a curvas y líneas Aric, tectuyo, corto, cala, snif de cocaína, with you El día y la noche, with you La noche y el día, en el Mustang 98 Buscar de la renta, gustos que exageran Pero tengo la venta segura, mami, así que revienta Así que revienta No ocupa alto IQ, para traer un Mini Cooper Esa baby vino aquí, como Guadalupe Supe de al que escupe, atrás deje al que tira Mami, de problema se muy bien No sé qué me dirás, no sé qué inventarás Ya sé lo que quieres, es Backseat 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 En el asiento de atrás, comiendo más que palabras Erradicamos el dolor, sabor a jugo y ginebra Me dices que eres la mejor, también lo dicen las demás Hey, dicen lo mismo las demás Me dices que eres la mejor, también lo dicen las demás